¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La credibilidad. Esa es nuestra mística y en 2018 lo volvemos a hacer. Le presentamos nuestro estudio. Hechos innovó con grandes pantallas que se volvieron el centro de control de Azteca Noticias. Ese centro de operaciones creció, se multiplica. Las necesidades informativas de la audiencia son cada vez mayores y ahora estamos en todos lados. Estamos en el centro, pero también en todos los ángulos. Nuestra mística también nos obliga a acercarnos más a usted. Con las posibilidades tecnológicas actuales buscaremos todos los temas que le interesan. Las posibilidades informativas se han maximizado y le vamos a dar las noticias, los hechos que usted busca y necesita. Posibilidades de información hay muchas. Y Hechos quiere estar ahí para darle la mejor opción. Las cámaras, los micrófonos y los dispositivos para escribir y transmitir son nuestras herramientas tradicionales. Pero cada vez son más sofisticadas y Hechos utiliza todas las posibilidades con tal de darle la mejor información y sobre todo las mejores imágenes. Utilizaremos desde drones que nos llevan a donde no se puede llegar hasta las cámaras más pequeñas y sofisticadas. Usted va a sentir la información con toda la sensibilidad y pericia de los hombres y mujeres de Azteca Noticias. Usted sabe de quién estamos hablando. De grandes profesionales de la información en todo México y en todo el mundo. Ellos le traerán la información y la realidad de manera contundente. ¡Suscríbete! Mariana Ramos Pedro Gerardo López Bienvenido a una nueva época de las noticias en televisión. Hechos y Azteca Noticias la impulsan. El objetivo es estar a la altura de las circunstancias y lucharemos por eso todos los días, todas las horas y todas las noches aquí en Hechos.